Una nueva plaga hace su aparición a nivel internacional Nuestra flora se encuentra en peligro con este nuevo invasor Así es amigos, el día de hoy vamos a hablar de las tan nombradas, de las tan peligrosas avispas asesinas ¿Ustedes qué creen? ¿Serán peligrosas? ¿De dónde vienen? Pues déjenme decirles que son preguntas que vamos a resolver en este capítulo amigos Así que bienvenidos Y es que 2020 no nos deja de dar sorpresa Hoy quiero darle la bienvenida al avispón asesino asiático o a la vespa mandarina como se le conoce científicamente Este es un insecto que proviene del sudeste asiático No sé si ustedes se han preguntado pero por qué las cosas raras siempre vienen de ese continente Y este tiene unas características muy especiales como por ejemplo su cabeza grande con ojos grandes, negros Su color amarillo anaranjado, sus tenazas perfectamente afiladas que sirve para acechar a sus presas En su abdomen que es de color amarillo con rayas negras Tiene un agujón de 5 milímetros que sirve perfectamente para introducir en los tejidos de la piel humana A pesar de que hay muchas especies de avispones a nivel mundial Los científicos dicen que estas son fáciles de reconocer por su tamaño Miden aproximadamente 5 centímetros y cuando estas abren sus alas Tienen un grosor de aproximadamente 7 centímetros Generalmente sus vidrios están en lugares remotos, oscuros De difícil acceso para muchos seres humanos Pero por qué es potencialmente peligroso y por qué ha causado tanto revuelo a nivel internacional Pues déjenme decirles que aquí hay que resaltar unas cosas muy importantes Como por ejemplo, ¿es peligroso para los seres humanos? Si, claro que si Este insecto contiene una neurotoxina Es potencialmente peligroso para las personas alérgicas Ya que este avispón tiene el talento, mejor dicho Tiene la destreza de picar en múltiples ocasiones Entonces obviamente una dosis alta de este veneno si es bastante peligroso Según un estudio ya realizado hace un par de años Este insecto ha matado de 30 a 50 personas en Asia anualmente Otra cosa y sobre todo muy importante De por qué este insecto o esta planta es completamente peligrosa para todos Es que una de sus presas favoritas son las abejas Y como todos ustedes saben Esta especie está en peligro de extinción Y obviamente si se acaban las abejas Se acaba el proceso de polinización que ellas hacen con algunas plantas Para los que no saben Este es un proceso de fertilización en las plantas Lo que hace que nazcan algunas semillas y algunas frutas Vea, científicos estadounidenses aseguran que de tres alimentos Uno dependen de este proceso Lo que quiere decir que si esta plaga sigue aumentando Ese proceso puede verse afectado Y adicionalmente se va a ver afectado el mundo de la agricultura Y por supuesto la economía Lo que hacen los avispones asesinos asiáticos Es dirigirse a los panales de abejas Cogen a las abejas Las decapitan Mejor dicho, les quitan la cabeza Y cogen los cuerpos Y se los llevan a sus crías Ya que todos ustedes observaron la relevancia de todo esto Adicionémosle un poquito más Y es que este insecto es de rápida reproducción Todo esto ha causado un revuelo mediático Porque este insecto era muy común en Asia Pero ya ha sobrepasado fronteras Se dice que fue en avión Otros dicen que fue en barco No se sabe La única verdad es que ya llegó a los Estados Unidos Y se encuentra en el estado de Washington Cuenta la historia que un granjero fue y se acostó a dormir Al siguiente día amaneció Se levantó y fue a revisar su criadero de abejas Y se dio cuenta que habían cuerpos desmembrados por doquier Esto fue en diciembre del año 2019 Pero hay que reconocer que este insecto llegó realmente a Canadá en agosto del 2019 Lo que de verdad prende las alarmas es que esto es una plaga que llega muy rápido Si estaba en Asia y llegó a Estados Unidos Puede estar en cualquier nación en cualquier momento Adicionalmente acabar de raíz a todas las abejas Y ustedes saben que esto es un problema bastante delicado para nuestro ecosistema Y bueno, el gobierno norteamericano pretende erradicarlas completamente Acabarlas en verano Porque su proceso de reproducción inicia en primavera Que es cuando inician a crear sus nidos Para que en verano los avispones obreros salgan a cazar A desmembrar cabezas de abejas Y a llevar los cuerpos a sus largas Espero les haya encantado este tema La invitación es a que vayan y vean más documentales Hay centenar de documentales que hablan de este tema Obviamente si estás interesado Es que si te caí bien te suscribas a mi canal Y por supuesto actives la campanita de notificaciones Para que sepas cuando subí un nuevo video Así que amigos, nos vemos en un próximo capítulo Bye ¡Suscríbete al canal!